Es el amor de mi vida, el destino lo sabía, y hoy te puso ante mí. Y cada vez que mi hilo ha pasado, es que entiendo que a tu lado siempre pertenecí. Todo ha llegado a encender, cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo tu corazón, y ojos para el ángel, solo para ti. 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 Solo para ti.